Hoy no llegamos al acuerdo, seguimos mañana más fuerte que nunca, vamos a tener la mayor cantidad de personas, vamos a estar presentes, fuertes y algunos que quisieron instalar y que supuestamente nos dividimos es mentira, acá pueden los compañeros corroborar eso, eso es mentira. Este fue el comentario de Silvio Píriz, secretario general de la Federación de Educadores del Paraguay, tras la reunión mantenida con el ministro de Hacienda. Los gremios docentes mantendrán la medida de fuerza hasta lograr el 16% de aumento salarial que solicitan. No estamos peleando solo por el salario del docente, sino estamos peleando por el reconocimiento de que un docente es profesional compañeros, y estamos peleando por el salario básico profesional, y no podemos retroceder compañeros. Los representantes de los sindicatos docentes, UNESN, OTEP, FEP y OTEP Auténtica, manifestaron que están unidos en busca de una misma reivindicación. De acuerdo a los gremios, el pedido es justo porque hubo un aumento en las recaudaciones. Indicaron que el gobierno es insensible ante los reclamos en educación. Hay una insensibilidad compañeras y compañeros, hay una responsabilidad de este gobierno, este es un gobierno contra la gente compañeras y compañeros, así actúa la oligarquía, así actúan los represores compañeras y compañeros, pero no nos van a milanar, no nos van a hacer retroceder, porque los docentes en lucha vamos a conquistar lo que nos corresponde compañeras y compañeros. Por lo tanto, al no aceptarnos el mandato que ustedes nos dieron, que es el 16%, no aceptan ellos, y bueno, nosotros no aceptamos migaja compañeros. Según los gremios docentes, mañana podría realizarse otra reunión en el Ministerio de Hacienda, no obstante, se mantendrán las movilizaciones en capital. Gracias por ver el video.